La edición de 13 Digital PM y nos vamos de inmediato a Estados Unidos porque de acuerdo a las últimas informaciones y esto nos va a confirmar o no José María Alpino que es nuestro corresponsal, ya habría un veredicto del jurado de 12 miembros con respecto al caso de Otramos. José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cristian, muy buenas tardes. Estamos a solo segundos de que se sepa una noticia histórica para los Estados Unidos. La posibilidad cierta de que por primera vez en la historia un expresidente pudiese ser condenado por un juicio criminal y me está llegando la información desde dentro de la corte. Les pido perdón porque me lo están texteando. Recordemos que adentro no hay cámaras y es lo que está ocurriendo en este momento. Señoras y señores, Donald Trump es encontrado culpable de al menos 8 delitos de fraude contable. El conteo 9 al 11 culpable. El conteo 1 al 8 culpable. Y están leyendo aún los jurados. Quiero recapitularles. Esto es sorpresivo total. A las 4.20 de la tarde el juez llamó a ambas partes para que entraran al tribunal. Se esperaba que como cada día Cristian a las 4 y media el juez Merchan les dijera se pueden ir a sus casas. Trump entró sonriendo. Trump entró a la corte mirando y esperando irse a casa. Pero a las 4.20 de la tarde al juez Merchan le había llegado una notificación que decía, señor juez, el jurado, ha llegado un veredicto. En ese momento, cuando Merchan se lo comunica a Trump, al expresidente le cambia totalmente la cara. Y comienza una tensa espera de 30 minutos que pidió el jurado para llenar los documentos, para llenar los papeles y dar a conocer esta decisión que está cayendo en este momento. Les reitero la información que vamos consolidando hasta esta hora en vivo y en directo desde la Corte de Manhattan. Este letrece en Estados Unidos. Trump es culpable del primero al octavo conteo, es decir, del primer al octavo cargo. También es culpable de los cargos 9 al 11. Con eso ya bastaba que un solo cargo fuese culpable para que estemos siendo testigos de un momento histórico, insisto, en la historia de los Estados Unidos. Es el primer expresidente de este país que ha sido condenado por un delito del tipo criminal. Y ahí hacemos la segunda acepción periodística. Ustedes seguramente en el pasado escucharon que Donald Trump había sido declarado responsable de otras demandas civiles. Este es un juicio penal que ahora va a pasar a una siguiente etapa. Esa etapa es cuando el juez Merchan es quien decida la sentencia. La sentencia máxima es cuatro años de presidio. Pero Donald Trump tiene absoluta y totalmente limpia conducta anterior en materia penal. Por eso se estima que él podría ser realmente condenado a una de estas dos penas. A reclusión remitida de esos cuatro años, es decir, cumplir la libertad o eventualmente ser condenado a cuatro años o a menos tiempo de presidio en su domicilio. En ese caso, no podría hacer campaña. Insisto y les pido disculpas, Cristian, porque estoy mirando el celular. A medida que nuestros colegas que están dentro de la corte nos envían la información para ir consolidándole lo que está ocurriendo acá atrás. Hay aplausos en una plaza que está a unos 100 metros de donde estamos. Sí, José María. Mientras que revisas ahí los antecedentes que te están llegando entonces, recordemos que hoy día se entrega el veredicto final en torno al juicio de Donald Trump. Y aquí la gran interrogante, es un juicio penal, lo decía José María, de pago de dinero por silencio. Pagar por silencio no es delito en Estados Unidos, lo que sí efectivamente es una falta, es hacer una serie de falsificaciones de documentos contables para finalmente poder justificar esos dineros y esos pagos. Ahora, José María, la gran interrogante acá es si existe alguna posibilidad de que Donald Trump vaya o no a la cárcel. tenía referencias de que si era culpable de los 34 delitos que se le están imputando, sí habría alguna posibilidad, pero al parecer no fue así. Quiero decirles que ya tenemos la información consolidada y podemos confirmarles a esta hora que Donald Trump ha sido encontrado culpable de los 34 cargos de fraude contable, en todos y cada uno de los cargos fue encontrado culpable, que era uno de los peores escenarios, porque fue encontrado culpable en 34 ocasiones de manera unánime por los 12 miembros del jurado, Cristian. Quiere decir que todos los miembros del jurado estuvieron de acuerdo en cada uno de los cargos que le formuló la fiscalía. Y este es el escenario, va a haber que leer el veredicto con calma, seguramente en la noche vamos a poder consolidarlo para el Tele 13 central, pero lo que se decía es que si dentro de este veredicto viene la consolidación de un agravante por conspiración, es decir, que todos estos conteos realmente representaron un esquema concertado, esquema es una palabra de la legislación norteamericana, sobre todo del Estado de Nueva York, que se inventó para perseguir a las mafias. Si esa agravante se configurara, recién ahí podría ser que el juez Merchant evaluara darle presidio efectivo por los cuatro años, que es la condena. Recordemos que no se suman cuatro años por cada uno de estos cargos, sino que es la misma condena para los 34 cargos, no son acumulativos por la irreprochable conducta anterior que tiene Donald Trump antes. Pero información consolidada a esta hora, con aplausos que se escuchan en la plaza tras nuestro, con esta corte a nuestra espalda, les podemos decir que vivimos un momento histórico en Estados Unidos, el primer expresidente condenado por un delito criminal, y en este caso condenado y hallado culpable por 34 cargos de falsificación de libros contables por haber utilizado su corporación privada para financiar fees legales, es decir, pagos legales que eran propios de su campaña electoral. Una suerte de donación irregular a la política o financiamiento irregular a la política, algo parecido a lo que pudimos vivir en Chile con Penta. Sí, solo te interrumpo para contarte que en las imágenes recién tenemos en nuestras pantallas una de las salidas, esa imagen que no entrega Reuters, una de las salidas del tribunal que se supone que por ahí abandonará el ex primer mandatario de Estados Unidos en la sala de donde ha sido condenado de los 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales que se imputan, eran punibles con hasta cuatro años de prisión. Eso es lo que dice la normativa, veremos después cómo se va desarrollando todo. Hasta el momento no hay mayor movimiento. Ahí sí, obviamente también la policía, recordando aquella zona y así con este dictamen del jurado compuesto por 12 jueces Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos y vamos a ser reiterativo en aquello porque sin duda es un momento histórico, el primer expresidente condenado a un juicio penal. La sentencia llega además a José María y aquí viene la pregunta ya antes de las elecciones a las cuales ya estamos al lado. Es el 5 de noviembre, una nueva elección presidencial en Estados Unidos y sin duda esto puede significar o no desde tu perspectiva un terremoto político para las pretensiones de Donald Trump y también para todos sus seguidores. ¿Qué opinas al respecto? Partamos diciendo, Cristian, que esta es una elección muy estrecha que se va a definir por tres estados claves o cuatro estados claves donde la diferencia actual entre Biden y Trump no es de más de dos o tres puntos a favor del expresidente, a favor del republicano. Sin embargo, ya tenemos encuestas que nos dicen que el 75% de las personas que podrían votar por Trump no cambiarían su voto por estas circunstancias. Sí podría ocurrir con cerca de un 15% de su electorado potencial. Pero cuando hablamos de una elección, Cristian, tan estrecha, el 15% del 46% que estaba sacando son precisamente los dos o tres puntos que le lleva ventaja a Joe Biden. Por tanto, una de las proyecciones es que seguramente las próximas semanas podríamos ver cómo esta carrera presidencial se estrecha. No sabemos si lo suficiente como para que haya un cambio en el liderazgo en esta competencia, pero sí para que le haga al menos un poco de daño a las aspiraciones de Donald Trump. También hay personas que hacen la distinción de si Trump va a estar o no en prisión. Algunos dicen que si estuviese en prisión, también dudarían en votar por él. Y ahí aumenta un poco el margen. Por eso que es muy importante la sentencia que pueda dar el juez Merchan en esta sala de la Corte Criminal de Manhattan. Quiero invitarte, Cristian, porque un poquitito más temprano nosotros estuvimos conversando con partidarios y detractores acá sin saber que hoy día se iba a dar este veredicto. Y quiero que escuchemos el tenor. Y quiero decir que lo escuchemos con una suerte de resguardo, porque hay mucha narrativa, hay mucha teoría conspirativa. Pero escuchemos algunas de las cosas que nos dicen los partidarios de Donald Trump mientras esperábamos este veredicto. Es un día de la que es un poco confuso para mí. ¿Cómo es que se va a ser presidente? No, pero no, creo que tenemos que tener atención a este porque es el único trial que se va a dar a la justicia antes de la elección. Y yo creo que tienen la juicia que se va a reconocer que se ha cometido no crimes porque se ha pedido a revisar un testimonio. Así que hay un problema en su mente que se ha cometido ninguna ofensión, pero esto es judicial lynching, como lo he llamado. Es una intervención de elección. Y esto es George Soros, y los demócratas están detrás de este esquema crazy. Sin argumentos realmente. Es para mantenerlo lejos de la zona de campaña. Sí, José María, mientras tenemos la pantalla también, insistimos, dividida entre quienes estaban entregando sus apreciaciones y ya un mayor movimiento en la puerta de salida. Nos imaginamos que en cualquier minuto también puede salir el expresidente Trump en aquello. ¿Está pensado, José María, que él haga algún tipo de declaración? ¿Es posible que se ejecute? ¿La puede hacer? ¿Hay preparado algo? ¿Tienes antecedentes al respecto? Lo puede hacer, Cristian. Está todo preparado. En el mismo call que lo hemos visto hablando casi cada jornada que vino a este juicio. Y ahora, mientras esperaba, les puedo contar como anécdota. Donald Trump hoy día se aburrió. Pidió que le instalaran un televisor. Porque ya les había dicho ayer que el juez le había pedido que él se quedara en la corte y sus abogados también, y también a la fiscalía. Entonces tenían una sala de espera. Y Donald Trump había mandado a pedir un televisor esta tarde. Y ahí estaba esperando esto. Pero está todo desplegado. Hay un hall donde se está ocupando un pool televisivo. Es decir, todos vamos a recibir de las agencias las imágenes y van a ser distribuidas. Y ahí hay tres cámaras que están instaladas para que Donald Trump pueda hablar eventualmente con la prensa. Quiero darles algunos antecedentes de lo que nos está llegando ahora. La sentencia va a ser dada a conocer en más de un mes, el 11 de julio. Básicamente porque por la ley estatal, antes de que el juez dé una sentencia, tiene que venir un informe probatorio, se dice, que es una suerte de historial penal y de posibles alternativas de fuga o de que no se cumpla la condena. Y ese informe en ser evacuado demora más o menos entre cuatro y seis semanas. Es un informe que lo evacúa las fuerzas del orden. Cuando el juez ya tiene ese informe, decide. José María, perdona que te interrumpe porque estamos viendo y estamos ya escuchando a Donald Trump. Tenemos ahí su comparecencia. No tenemos el audio aún. Pero en el que me ha dicho... Es un trial de desgracia. No nos daría un cambio de lugar. Nosotros teníamos 5% o 6% en este distrito, en este área. Este fue un trial de desgracia. La verdadera verificación será de los 5 de julio. Y ellos saben lo que sucedió aquí. Y todos saben lo que sucedió aquí. Tenemos un solo respeto, D.A., y todo lo que hicimos. Nosotros no hicimos algo malo. Soy un hombre inocente. Y es bien. Estoy luchando por nuestro país. Estoy luchando por nuestra Constitución. Nuestro país está siendo rigado ahora mismo. Esto fue hecho por la administración de la Biden. Para matar un enemigo, un enemigo político. Y yo creo que es solo un desgracia. Y nos vamos a seguir luchando. Nosotros luchamos hasta el final y nos vamos a ganar. Porque nuestro país ha ido a la mierda. No tenemos el mismo país más. Tenemos una desgracia dividida. Nosotros somos una nación en desgracia. Un gran desgracia. Millones y millones de personas se puso en nuestro país ahora mismo. De las prisiones y de las instituciones mentales. Los terroristas. Y están tomando nuestro país. Tenemos un país que está en gran problema. Pero esta fue una decisión gigante. Justo desde el día uno. Con un juez conflicto. No deberíamos habernos permitido probar este caso. Nunca. Y nos lucharemos por nuestra Constitución. Esto es largo de todo. Muchas gracias. Ahí está la declaración. Entonces, José María, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar el ambiente que había ahí en torno a lo que pasa después de que Donald Trump sale. Y esa referencia, obviamente, también nuevamente a una persecución política en relación a lo que ha ocurrido con este caso. A la gran decisión que tiene que tomar el pueblo en las elecciones del día 5 de noviembre. Y es ahí donde se podrá determinar finalmente cuánto es la credibilidad o no que tiene Donald Trump dentro del pueblo. Termina entonces el juicio a Donald Trump la decisión del jurado, en realidad, que él la declara culpable. Y ya tenemos algunas impresiones. Al parecer, también estamos observando algunas imágenes. José María. Sí, Cristian, decir algunas cosas que Trump marcó desde el primer día de este juicio. Dijo, es una desgracia porque a mí me condenaron en un distrito donde yo apenas saqué el 6% de los votos. Es decir, aquí la gente es totalmente demócrata. Pero digamos algo, porque lamentablemente con Trump se ha vuelto costumbre que tenemos que hacer fact-checking de lo que dice. Tanto la defensa como la fiscalía tuvieron las mismas chances para descartar jurados que no tuviesen prejuicios. Y se descartaron, de hecho, más de 300 jurados para que el jurado fuera lo más equitativo posible. De hecho, la defensa descartó a más de 80 jurados que creían que no cumplían con las mínimas condiciones para entregar un juicio favorable. Segunda cosa que dice Donald Trump que tampoco es cierta. Este es un juicio que está bajo jurisdicción estatal, no federal. Es verdad que el gobierno de Estados Unidos, que es Joe Biden, tiene poder sobre el Departamento de Justicia, sobre el fiscal general del país. Y es verdad que Donald Trump tiene casos en las cortes federales. Pero a nivel estatal, Joe Biden y el gobierno federal no tienen ningún nivel de relación. Ni con quién es el fiscal de esta causa, ni con quién es el juez, ni con cuáles son las leyes de este estado. Por eso tampoco parece ese ser un argumento que realmente tenga asidero en los hechos objetivos de la legislación norteamericana. Sin embargo, lo que yo creo que tú puedes compartir conmigo, Cristian, es que vemos evidentemente a un Donald Trump bastante más derrotado de lo que lo vimos entrar esta mañana. Me llegan imágenes adentro del equipo de la fiscalía que no celebró poker face, como se dice en inglés. Estaban con el ritus totalmente fijo, no quisieron demostrar expresiones, aunque debe haber algarabía en el equipo del fiscal. Pero Donald Trump claramente hoy día recibe una noticia que no es positiva para él, pero que también seamos cierto, mucha gente esperaba y lo anticipamos en este canal. Muchos creíamos que por la configuración geográfica del estado y por la contundencia de las pruebas, era muy difícil que Donald Trump no fuese encontrado culpable de este juicio. Es así, José María. Ahora ya sabía este dictamen culpable, los 12 jueces, la interrogante. Cuando seguimos viendo a José María, imágenes aéreas que nos entrega Reuters, que da cuenta también, obviamente, de todo el operativo del servicio secreto de Estados Unidos, que tiene el recuerdo de Donald Trump, todas las camionetas ordenadas para que finalmente el expresidente ya abandone la corte. Ahora, ¿quién es finalmente José María quien decide la comparecencia de Donald Trump en un recinto penitenciario? ¿Quién decide si va a la cárcel o no? Va a ser el juez un hispano, el juez Merchan, nacido en Bogotá, hijo de padres bogotanos, llegó a muy temprana edad a los Estados Unidos, así que en los hombros de un juez latinoamericano queda la decisión de si Donald Trump va o no va a la cárcel. Pero además tenemos que decir que, Cristian, y esto le va a parecer a la gente en casa muy similar a Chile, que Donald Trump además tiene la posibilidad de llevar esto a la Corte de Casación y a la Corte Suprema Estatal. Por tanto, si se diese como resolución una posible condena de cárcel, tampoco quiere decir que se haga y que empiece a cumplirse de manera inmediata. Ya sabemos, y le reitero la información, que la sentencia la vamos a conocer el 11 de julio. Y recién el 11 de julio vamos a saber si la condena va a ser remitida o si va a tener prisión domiciliaria, que también es una alternativa, o si va a haber que habilitar una cárcel del Estado de Nueva York. Y eso significa armar un ala especial para un expresidente de Estados Unidos, donde Donald Trump no solo tendría que vivir él, sino que al menos tres agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos y al menos un personal que, por ejemplo, le cocine. Porque por materia de seguridad no se puede, por ejemplo, exponer a un expresidente de Estados Unidos, por muy convicto que sea, a que sea, por ejemplo, envenenado a través de la comida. Entonces, si Donald Trump fuera a la cárcel, requiere un nivel operativo muy grande. Y de hecho, la cárcel de Rikers, aquí en Nueva York, ya ha dado a conocer a través del alguacil de la cárcel una suerte de plan en caso de que ellos tuviesen que habilitar un ala. Pero quiero poner paños fríos a esa información. Todos los juristas norteamericanos con los que hemos hablado nos han dicho que es muy poco probable que esta condena termine siendo una condena de prisión efectiva en una cárcel de Nueva York. Claro, son distintos escenarios establecidos, además, por normas constitucionales y que efectivamente se comienzan a analizar tras ello la reducción, la pena máxima que se accede a este tipo de delitos, la calificación de los delitos o cómo es un ordenamiento jurídico también distinto. Entonces, claro, en la medida que vayamos con los próximos contactos, José María, vamos a ir entendiendo también un tema que domina mucho y que ha servido también toda esta cobertura para ir conociendo, entendiendo cómo se ha desarrollado este proceso desde la elección de los jueces hasta el día de hoy, entender, porque tenemos una configuración nosotros aquí distinta a lo que ocurre con un tratamiento de delitos de ese tipo. Así que, muchísimas gracias a José María. Obviamente, ya en las próximas ediciones vamos a seguir conversando y viendo qué es lo que viene ya de aquí en adelante para este caso y también para el expresidente candidato también a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Muchísimas gracias, que estén muy bien.